Sé que es como volar en contra del viento Sé que mi decisión muchos criticarán Si es aburrido o divertido Será mi problema ser hostido Pero no miraré atrás Las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar Y ahora en adelante Viviré para Dios Y ahora en adelante Para Él me separaré Y ahora en adelante Serviré a Jesús Y ahora en adelante Me he cubierto en un soldado fiel Sé que es como nadar contra la corriente Sé que es algo difícil andar en la luz Me quiero servir a un Cristo vivo Y andar en un mundo tan perdido Yo no voy a mirar atrás Yo no voy a mirar atrás Las cosas van a cambiar Las cosas van a cambiar Y ahora en adelante Viviré para Dios Y ahora en adelante Para Él me separaré Y ahora en adelante Y ahora en adelante Y ahora en adelante Y ahora en adelante Me he cubierto en un soldado fiel Este camino angosto No es color de rosa Lo sé pero no siento miedo Cristo será mi arco y flecha Mi escudo y fortaleza Y pronto sigo en un soldado fiel Y ahora en adelante Me he cubierto en un soldado fiel Y ahora en adelante Y ahora en adelante Viviré para Dios Y ahora en adelante Y ahora en adelante Para Él me separaré Y ahora en adelante Seguiré a Jesús Y ahora en adelante Me he cubierto en un soldado fiel Y ahora en adelante Y ahora en adelante Y ahora en adelante Y ahora en adelante Viviré para Dios Y ahora en adelante Para Él me separaré, y ahora en adelante serviré a Jesús, y ahora en adelante me convierto en un soldado fiel, y ahora en adelante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aunque trates, no podrás evadir las consecuencias que recibirás, decisiones el futuro habrán de afectar. ¡Gracias por ver el video! 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 Sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar tu camino mi hermano Esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar todo lo que te emprendas Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate Si ha llegado un mal momento a tu vida, mantente firme no pierdas la perspectiva Sé que es difícil hallarse en medio de pruebas y por ver mirar las cosas que no son como si fueran Callar cuando quisieras estallar en tu defensa Esperar cuando lo que quisieras es actuar con tu confianza en Dios Ten paciencia, no te asustes, ama al Padre de las luces, no te impacientes Su justicia exhibirá como la luz Él se dio en una cruz para que vivas hoy Nada temas del mañana, fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro, porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará de todo mal Que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él y te dará victoria Dale tiempo hermano, no lo tomes a la ligera Mira el sol brillando, que sea noche y luna llena La vida es difícil y a veces deja cicatrices Por más que duelan cuando te hieran, nunca olvides Callar cuando quisieras estallar en tu defensa Esperar cuando lo que quisieras es actuar con tu confianza en Dios Ten paciencia, no te asustes, ama al Padre de las luces No te impacientes, su justicia exhibirá como la luz Él se dio en una cruz para que vivas hoy Nada temas del mañana, fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro, porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará de todo mal Que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él y te dará victoria ¡A la victoria! ¡A la victoria! Nada temas del mañana, fija en Cristo tu mirada El futuro está seguro, porque como Dios no hay ninguno No hay por qué atemorizarse Si Él ha prometido que nos guardará De todo mal, que nuestra causa dependerá Anímate, confía en Él y te dará victoria ¡A la victoria! Pueblo mío, dice Dios No mires hacia atrás, aunque venga el faraón Tormenta y huracán, confía en mí, marcha bien Caminando en rectitud, imitando como Pablo Amigo Jesús Y los que esperen en mí, nuevas fuerzas tendrán Levantarán a las fuertes, como las aiglas Correrán, y no se cansarán Caminarán, y no se partigarán No, 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 no el perfezo atacará Pero no vencerá Pues mi pueblo tiene mi nombre Toda autoridad Pueblo mío sigue al frente Batallando con fuerza Mantente firme, buen soldado Y los que esperen en mi nuevas fuerzas tendrán Levantarán a las fuertes como las aguirás Correrán y no se cansarán, caminarán Y no se patigarán No, 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 no No se patigarán No, 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 no No se patigarán No, 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 no Rebaño mío se lumbrera en la oscuridad Dile al mundo que se pierde que yo soy la verdad No te aferdes a conceptos, no pierdas la visión Llevará a cabo la encomienda, la gran comisión Y los que esperen en mi nuevas fuerzas tendrán Levantarán a las fuertes como las aguirás Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No se fatigarán No se fatigarán No se fatigarán Y los que esperen en mi nuevas fuerzas tendrán Levantarán a las fuertes como las aguirás Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Y los que esperen en mi nuevas fuerzas tendrán Levantarán a las fuertes como las aguirás Correrán y no se cansarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No se fatigarán No se fatigarán No se fatigarán Más que menos no me salieran No temas hermano, en momentos de pruebas Cuando el cielo se te ponga gris, mira un poco más allá Recuerda en la Biblia, ese verso que dice Todo obra para bien a los que aman al Señor Jehová No he visto justo, desamparado, ni simiente que mendigue pan Mi Cristo no falla, no falla, no hay nadie como Él Nadie como Él, no falla, no falla, en igualdad de su poder No falla, no falla, no hay nadie como Él No falla, no falla, en igualdad de su poder Él cuidará tu entrada y también tu salida Confía en Él y marcha bien, caminando en rectitud Aunque vengan gigantes, opresiones y luchas Mantente firme y al final la victoria obtendrás Él prometió estar contigo hoy, mañana y ponerte vida Mi Cristo no falla, no falla, no falla, no hay nadie como Él Nadie como Él, no falla, no falla, en igualdad de su poder No falla, no falla, no falla, no hay nadie como Él Nadie como Él, no falla, no falla, en igualdad de su poder ¡No falla, no falla, en igualdad de su poder No falla, no falla, en igualdad de su poder No tang la victoria obtendrás No hay nadie como Él No vaya, no vaya, inigualable es su poder No vaya, no vaya, no hay nadie como él No vaya, no vaya, inigualable es su poder Él fue quien libró a su pueblo de la esclavitud El mal rojo abrió e Israel seco caminó Elías oró y desde el cielo fuego descendió Le dio la victoria a David venciendo a aquel gigante mal hecho vivir Lo he visto justo desamparado ni sin este que rendigue paz No vaya, no vaya, no vaya, no hay nadie como él No vaya, no vaya, inigualable es su poder No vaya, no vaya, no hay nadie como él No vaya, no vaya, inigualable es su poder No vaya, no vaya, no hay nadie como él No vaya, no vaya, inigualable es su poder En una subasta ofrecían un instrumento Lleno de polvo maltratado y todo chueco Nadie ofrecía ni un centavo por el mismo No había forma de mirarle con optimismo De la multitud se levantó un gran maestro Un concertista respetado por su pueblo Tomó en sus manos el violín abandonado Comenzó a limpiar y a restaurar y afinó su clavijero Lo afinó, lo colocó en su hombro y comenzó a tocarlo Todo el violín y comenzó a tocarlo Aquellas cuerdas comenzaron a moverse Y producían melodías excelentes Y aquel violín que hace un rato fue chatarra Se escuchaban acordes que no producen mil guitarras Fue por las manos cariñosas del maestro Que aquel violín se convirtió en uno nuevo Ofrecían todos a una voz por el instrumento Porque reconocían el milagro Y la obra que hizo el maestro Se le tomó, le afinó Y el maestro sus cuerdas hacía sonar Mi vida de Dios me restauró Y el mundo escuchó sus acordes Y el maestro sus cuerdas hacía sonar Jesús, que el Señor creará su suvento Te desahogará lo que ves del maestro ¡Suscríbete! Un hermanito en su casa, le oraba al señor Visítame maestro, era su petición Alguien tocó a su puerta, el hermanito se asomó Un viejo vagabundo, limosna le pidió No tengo dinero, váyase de aquí Gritaba el hermanito Tengo algo importante, no lo puedo atender No lo puedo atender No tengo dinero, váyase de aquí Gritaba el hermanito Tengo algo importante, no lo puedo atender No lo puedo atender Las horas transcurrieron, el hermanito se enojó Pensaba que el maestro la cita olvidó ¿Qué pasó, maestro? Reputaba el hermanito ¿Qué pasó, maestro? Te olvidaste de tu hijito ¿Qué pasó, maestro? Estuve allí contigo Y el vagabundo Y el vagabundo te envié Para que le dieras de lo tuyo Abrigo y algo de comer Deja ya la subcultura De religiosidad Hay almas que se pierden Sin escuchar de mi verdad Amo a tu hermano Amo a tu hermano Dale pan de vida Comparte mi palabra El mundo abierto Necesita de mí Y el tiempo ya se acaba Amo a tu hermano Dale pan de vida Comparte mi palabra El mundo abierto Necesita de mí Y el tiempo ya se acaba Amo a tu hermano Dale pan de vida Comparte mi palabra El mundo abierto Necesita de mí Necesita de mí Amo a tu hermano Dale pan de vida Comparte mi palabra El mundo abierto Necesita de mí Necesita de mí Conversaba un burro Con su raza Le rodeaban pues era popular Firmaba autógrafos Daba conferencias Tenía dinero Y hasta un celular Un pollito Se hacía paso Entre la multitud Para escuchar Lo que decía Aquel famoso Asno Mientras este presumiendo Relataba El triunfo del domingo Les comentaba Del bello Homenaje Que le ofrecieron Allá en Jerusalén Le recibieron con flores Por el camino La multitud La multitud Me aclamaba Decía él Daban voces Diciendo Osana En las alturas Replicaba Aquel pollino Arrogante El pollito El pollito Llegó hasta el frente Y le dijo Que burro eres No era ti A quien aplaudía Era Cristo El Mesías El que estaba El que estaba Sobre ti Que burro eres No era ti A quien admiraban Era aquel Que te cabalgaban Era Jesús De Nazaret A quien daban gloria Honor y honra A quien daban gloria Honor y honra Burro No te equivoques Burro No te equivoques No, no, no Burro No te equivoques Burro Burro No te equivoques Burro Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro 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 No te equivoques Burro No te equivoques Burro No te equivoques Burro Un niño de seis años procuró hacer navegar Un barco de madera que talló Con una sonrisa a flor de labios depositó Sobre el agua que el madero y navegó Se gozaba al ver su barca funcionar Se reía al ver la obra de sus manos Navegando aguas profundas No hay palabras que expresaran su emoción De repente la marea subió Y una ola de mar aquel barquito secuestró Pasaron los años y el niñito se convirtió En un prominente irrespetado señor doctor Un día en la plaza caminando Una sorpresa se llevó Al ver en una vitrina El viejo monumento que talló Entró a la tienda y conversó con el comerciante Le dijo le compro aquel tal ayode en el estandarte Señor comerciante ¿Cuánto quiere por el barco? Le ofrezco diez mil Le ofrezco diez mil Y me lo llevo sin pensarlo Trato hecho Exclamó aquel vendedor Con barca en mano aquel doctor de allí se marchó La curiosidad invadió La curiosidad invadió aquel mercader Salió corriendo a la calle y fue tras de él Señor doctor discúlpeme ¿Por qué ha pagado tanto? Si solo un madero sin valor ¿Por qué le llama la atención? O dígame ¿Por qué ha pagado tanto? Si solo fuiste ordinario Contrachapado olvidado Dígame ¿Por qué ha pagado tanto? Y el doctor contestó Un niño de seis años Procuró hacer navegar Un barco que después se le extravió Por años le buscaba Y hoy por fin le encontró Quiero decirle que el niñito Aquel soy yo Esta es mi barca Que se me había perdido Pagué un alto precio Pero al fin está conmigo Esta es mi barca Y no me importa sospecho La restauraré La restauraré Y funcionará Como yo quiero Esta es mi barca Y aunque parezca sencilla Haré con ella Proezas, milagros y maravillas Iglesia Iglesia Tú eres mi barca Y aunque venga la tormenta Mantente firme Mantente firme Navegando Hasta el día que vuelva 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 Mantente firme Navegando Hasta el día que vuelva Hasta el día que vuelva Hasta el día que vuelva Mantente firme Navegando Hasta el día que vuelva Iglesia Hasta el día que vuelva Hasta el día que vuelva Hasta el día que vuelva Mantente firme Navegando Hasta el día que vuelva Hasta el día que vuelva, hasta el día que vuelva Patente firme navegando a tu día que volví ¿De qué me valen las riquezas, si no te tengo a ti? Si no te tengo a ti, ¿de qué me vale alcanzarlo todo? Y estar lejos de ti, y estar lejos de ti Todo es vanidad, si no te tengo Estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro Tu misericordia ensangrentada, sacome de tinieblas a la luz Me rindo todo a ti, Jesús Y te entrego mi vida, mi corazón y mi existencia Todos mis sueños y cada meta Ir atrasada, girando en torno a ti Te entrego mi alma, mi mente y todo pensamiento A tu voluntad queda sujeto Pues me entrego en todo y por completo A ti mi salvador ¿De qué me valen las riquezas, si no te tengo a ti? Si no te tengo a ti, si no te tengo a ti ¿De qué me vale alcanzarlo todo? Y estar lejos de ti, y estar lejos de ti Todo es vanidad, si no te tengo a ti, estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro Tu misericordia ensangrentada, sacome de tinieblas a la luz Me rindo todo a ti, Jesús Y te entrego mi vida, mi corazón y mi existencia Todos mis sueños y cada meta Ir atrasada, girando en torno a ti Te entrego mi alma, mi mente y todo pensamiento A tu voluntad queda sujeto Pues me entrego en todo y por completo A ti mi salvador Todo es vanidad, si no te tengo Estaría perdido sin tu amor, estaría perdido sin tu amor, muriendo por dentro Tu misericordia ensangrentada, sacome de tinieblas a la luz Me rindo todo a ti, Jesús Y te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Te entrego mi vida, Dios Una brúmula pone en mi corazón Pues no quiero extraviarme en el camino Cúbreme con tu sombra Y cada día afirma mis pies Guárdame, Señor De los violentos Afina mi oído para escuchar tu voz Agudiza mi vista como la del águila Para de lejos poder discernir Y hacer tu voluntad Y hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Pon tu nombre en mi sendero Ilumina mis pasos desde el cielo Abrígame con tu manto Refúndiame de la tempestad Reclamo para mi vida más sedumbre Sabiduría como la de tus siervos, Salomón Líbrame de hablar lo necio Pues solo quiero ser de bendición Y hacer tu voluntad Y hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Comprendo que no soy perfecto Pero ante ti deseo andar en rectitud Repréndeme si ofendo a mi hermano Y desbójame de toda iniquidad Siémbrame en tu fundamento Y raíces echaré con tu palabra Un árbol Un árbol quiero ser de frutos buenos Solo en tu amor lo puedo lograr Yo quiero hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero ser un hombre nuevo y cada día Llevar la melodía de tus nuevas Oh, Señor, yo quiero hacer tu voluntad Quiero 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 ¿Tirad la red? ¿Es lo que quiero? Y yo me encargaré De conquistar los mares Tirad la red Llevad mi palabra Porque hay peces que se mueren de sed En medio de las aguas Tirad la red Hacedlo en mi nombre Y ya verás que haré de ti Un pescador de hombres Tirad la red Simón Tirad la red Simón Y no te aferres a conceptos Marinero No te quedes a la orilla del mar Los peces nunca saltarán A la barca capitán Hay que zarpar y lanzar Nuestras redes a la mar La diferencia que se vea Contra viento y marea Hay que tirar Nuestras redes al mar Simón Hay que tirar Nuestras redes al mar Iglesia tú eres Simón Iglesia tú eres Simón Iglesia tú eres Simón Un placer Sinón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién diría que cambiaría mi manera de pensar, que mi rudeza se tornaría en sensibilidad? ¿Quién diría que algún día mi cansado corazón comenzaría a palpitar una vez más? ¿Quién diría que mi vida habría de cambiar, con el aroma de tu perfume y tu fidelidad? ¿Quién diría que hablaría como un poeta del amor, tal vez el sol de tu perdón me convenció? ¿Quién diría que tendría la oportunidad de redimirme en ti y como un niño empezar a caminar? ¿Quién diría que un barco a la deriva como yo, regresaría nuevamente a puerto seguro? ¿Quién diría que en la bahía de tu amor, en donde anclé mi corazón? ¿Quién diría que comprendría una canción de amor, para expresarte lo que siento aquí en mi corazón? ¿Quién diría que las estrellas son las que adornan tu belleza, tu nombre torna a las nubes en algodón? ¿Quién diría que el romance me alcanzaría, que cambiarías mi tristeza por alegría? Contigo siempre quiero estar, por toda la eternidad, no cabe duda que tu amor me transformó ¿Quién diría que un barco a la deriva como yo, regresaría nuevamente a puerto seguro? En la bahía de tu amor, en la bahía de tu amor, fue en donde anclé mi corazón, tú eres mi melodía ¿Quién, quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oh, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si mi voz fuese una trompeta Y la existencia, los instrumentos de una orquesta O pudiéramos vivir plasmados en un pentagrama En armonía resolviendo diferencias Si en la armadura los sostenidos y demones Se apiadaran de los heridos corazones Y se olvidaran del imperio que han hecho con sus ministerios Y se tornaran a la clave del madero El desafío religioso acabaría Las conversiones y milagros abundarían Basta ya de los pretextos Creando guerras y conceptos Si el evangelio lo que brinda es esperanza Que nunca más se deteriore el alpegio Con divisiones y dogmas sin fundamento Mantengamos con sus tiempos Cada compás y con un cuento Acentuemos solo cuando sea necesario Que el amor sea nuestro puntillo Para aumentarle el valor a las notas Respetemos los silencios Respetemos los silencios Auto evaluémonos por dentro Que nuestra integridad Repique en cada acorde Para que el mundo escuche nuestra melodía Y a restauración que hay en la sangre Del Mesías La verdad es evidente Que aunque sonemos diferente Somos parte del mismo repertorio Ojalá que cuando llegue la coda Nuestras mentes hayan cambiado de todo Y regresemos al arreglo Que nos dejó el gran maestro Con nuestras vidas ejecutemos El concierto de una vez y por todas Y hagamos música que rescate al perdido Que liberte a los cautivos Que restaure corazones Hagamos música que fomente los valores Los principios y razones Que nos unen como fuego Hasta que vuelva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!